¿Qué me parece? En vez de que se retransmita por Instagram que nos van a inmortalizar en el siglo XIX en una foto. ¿Me quito? ¿Empezamos ya o ya nos avisas? Ya puedes empezar ahora. Bueno, pues buenas tardes por acompañarnos en este momento tan tan especial para Patricia Almartegui, para Juan F. Rivero, dos escritores de candalla muy muy especiales para nosotros, a los que unen muchas cosas y entre esas muchas cosas una especial fascinación por Oriente y por Japón y por la poesía japonesa. Tuvimos el privilegio de publicar en los meses más duros de la pandemia un libro exquisito que escribió Juan F. Rivero, Las hogueras azules, que es un recorrido por los principales géneros de la poesía japonesa y china. Y Patricia, una de las veces que nos vimos ya, enseguida se interesó por ese libro y nos escribió palabras muy bonitas sobre él. Y como en este libro que ha escrito Patricia, que es un libro sobre Japón, pero que es mucho más que un libro de viaje sobre Japón, y en el que ha conseguido hacer del país la forma estética del libro, del país, de la cultura, de la manera de mirar que hay en Japón, es algo que ya ha repetido mucho en las presentaciones y que se ve mucho, mucho en las hogueras azules. Ese enseñarte a mirar de una manera distinta que tiene la impregnación de Japón para el viajero. Pensamos que sería uno de los mejores presentadores que pudiéramos soñar para acabar lo que ha sido muy importante para Patricia, pero también para Candaya, la primera ruta a Candaya después de la pandemia. Llevábamos 16 meses sin poder recorrer el país con los libros, que es algo muy importante para nosotros. Y hacerlo en la Alberti es siempre muy especial. Yo siempre lo digo, publicamos Arechico y Arechico nos enseñó que los espacios tenían aura y no hay pocas librerías en todo el territorio español que tengan el aura, la historia, que hayan pasado las cosas que han pasado en la Alberti, siempre hace que los libros que se presentan aquí están bendecidos de una manera especial. Y entonces es muy importante porque además Patricia hace cursos con talleres y cursos con esta hermosísima librería y es muy hermoso que todo esto coincida. Y en fin, hoy es como un final porque aquí cerramos esta ruta que ha sido fantástica, que daría para otro libro de crónicas. Lo cerramos aquí en Madrid, lo cerramos aquí en la Alberti y eso es muy muy importante, ese momento de los adioses. En el libro de muchas primeras veces, lo decía Jesús Aguado en su presentación, habló de las primeras veces del libro, pero bueno, también tiene mucha importancia los finales y los adioses y este es uno. O sea que en fin, los dejamos a ellos, disfrutar de esos dos sabios que tenemos la suerte de que estén en Candalla y bueno, también la suerte de que algunos de nuestros autores como Carlos Frontera, como Javier Moreno, cuando pueda, muy pronto vendrá Aitor Romero, van a estar hoy con nosotros aquí y eso para nosotros también es muy importante. Ernesto García López, que pronto será también autor Candalla, o sea que hay esa comunidad tan importante para nosotros. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues después de este sonrojante pero tan maravilloso como siempre comentario de Olga, yo también quiero dar las gracias, quiero dar las gracias a la Alberti por supuesto por permitir esta presentación. Y a Olga y sobre todo a Patricia por contar conmigo para este libro, que a mí me ha gustado muchísimo, se lo venía comentando antes y además me ha gustado por muchas razones. Hoy no tenemos mucho tiempo, entonces tampoco me quiero prodigar en cosas muy largas, pero bueno, quería hablar un poquito de la poesía que hay en este libro, porque yo creo que uno tiene que hablar de lo que conoce y si hay algo que yo conozco un poquitín en la poesía. Y es curioso porque a medida que yo iba leyendo, y yo además ahora mismo estoy preparando una etología de poesía japonesa y entonces estoy súper metido en los conceptos de la teoría artística japonesa, estaba viendo cosas. Y durante todo el tiempo iba diciendo, joder, aquí esto me recuerda tal y aquí esto me recuerda tal. Y hay un halo en la estructura de este libro, una manera de comunicar las cosas sin decirlas, una forma de dirigirse al lector de manera siempre indirecta, pero muy significativa, particularmente expresiva en los silencios, en las pausas, en el ritmo por el cual lo dicho ocurre, que tiene mucho que ver, o al menos que a mí me parece que está muy relacionado con esas formas de decir que tienen los japoneses y que tan bien han desarrollado a lo largo de su historia literaria. Yo pensaba durante todo el tiempo de mi lectura en dos conceptos clave, o que a mí me parecen fundamentales y que también fueron muy importantes a la hora de componer mi propio poemario, o al menos yo intenté tenerlas muy presentes, que son el concepto del mono no aware, o el concepto del yugen, y los explico un poco, ¿no? Aware, a veces hay, son, los conceptos difíciles son, los japoneses son muy difíciles siempre de definir, ¿no? Pero podemos decir que aware hay quien lo relaciona un poco con la sorpresa de lo cotidiano cuando se revela, ¿no? Es decir, cuando alguien de pronto siente esa sensación física que se siente cuando algo que está próximo, algo que sucede naturalmente, acontece y se hace presencia de algún modo, ¿no? Se parece a veces un poco al sublime de los románticos, los románticos lo tratan de otra manera, ¿no? Es un concepto diferente, pero hay algo en esas sensaciones que el paisaje o los acontecimientos cotidianos o simplemente las cosas que suceden ocasionan en el cuerpo, hay un nexo común, ¿no? A mí, sin embargo, me gusta verlo de una manera más humilde, ¿no? Y un poco más en la línea del bachó de su última etapa, de ese bachó que hablaba del karumi, que hablaba de la ligereza, que hablaba del mirar las cosas con humildad, ¿no? Y creo que eso está, sobre todo esa última manera de entender el aguare, está totalmente presente en este libro. Porque las cosas se van mirando, se van describiendo, pero a veces no es una mera descripción. Es decir, no es una descripción puntillosa a lo largo de la cual, bueno, aquí pasa tal, aquí pasa tal. Además, se huye de la linealidad. Es un libro fragmentario. Es un libro que no presenta las cosas de una manera mascada, sino que uno tiene que leerlas obligándose a detenerse, en cierto modo, ¿no? Y, sin embargo, está esa observación en la mayoría de las ocasiones trazada con una delicadeza tremenda, ¿no? A veces simplemente basta una pincelada, basta una idea, basta señalar algo que no es a priori de lo que se está hablando, pero que lo delata o que lo señala o que pone su interés en él, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Y para mí eso es aguare, esa capacidad, esa sensibilidad de situarse en el mundo con la necesidad, con la serenidad suficiente como para dejarse tocar por él, ¿no? Como para que el mundo no pase meramente como un paisaje o como un decorado de fondo pintado, sino que impregne a la persona a la que lo mira, lo habita, ¿no? Que transita por él. Ese es el primero de los conceptos y es más complicado, no me extiendo mucho más. El segundo, el yugen, se suele traducir como el misterio. Pero no es un misterio de thriller, no es un misterio que nosotros digamos, ah, cómo vamos a resolver estas incógnitas, ¿no? Es el misterio con natural a la esencia de las cosas, ¿no? Es el misterio por el cual es tan difícil definir. Una definición puede ser acertada en cuanto se aproxime a los conceptos, ¿no? Pero una definición siempre deja algo que debe experimentarse para conocer las cosas realmente, ¿no? Y en este libro se da el acierto, por un lado, de que la aproximación a las cosas nunca las desnuda hasta el punto de hacerlas vulnerables o de ofrecerlas, un japonés diría, groseramente, probablemente, ¿no? Porque para los japoneses la desnudez, también la desnudez del cuerpo, pero la desnudez en general es grosera, ¿no? Y para los escritores japoneses es muy importante no subestimar al lector, no darle al lector el texto resuelto. Es decir, siempre hay algo que se puede leer más allá de lo que se dice, siempre hay una interpretación oculta, siempre hay algo que no se dice, pero que concede a lo dicho una gravidez especial, ¿no? Y eso también está aquí, ¿no? Y yo creo que sobre esos dos conceptos, esa idea del misterio de lo que no se nos dice o lo que se nos dice de manera tan fragmentaria que solo se reconstruye después de la lectura o después de cierta demora, ¿no? De cierta pausa, ahí reside la poesía de este libro, ¿no? Al menos para mí. Y, además, para mí es un tipo de poesía muy importante, porque es justamente el tipo de poesía que yo intento perseguir también, ¿no? Más allá de que a veces, pues, lógicamente no me salga. Pero bueno, voy a leeros un par de fragmentitos del libro y ahora le hago una pregunta a Patricia, porque creo que lo más interesante es escucharla a ella, ¿no? Pero voy a leer un par de fragmentos para ilustrar esto que acabo de decir. El primero de ellos me hizo pensar en esto que comentaba, ¿no? En Aguare, en esa sensibilidad, en esa manera de mirar las cosas, ¿no? Dice... Tomamos el ferry a la isla de Miyajima. El mar huele a humedad y está sereno. Los viveros de ostras ordenan los alrededores de los islotes. No me extraña que en la antigüedad pensaran que los kamis o espíritus habitaban en la bahía de Hiroshima entre los pinos y las cumbres verdes. Damos un paseo hasta el funicular y flotamos sobre los árboles. Después, caminamos hasta la cumbre de las cumbres. Las familias comen tranquilamente. Descendemos a pie dos kilómetros siguiendo el río para ahorrarnos el funicular. Los escalones del primer kilómetro nos rompen los cuádriceps. Hace nueve años aquí se me cayó al río uno de mis diarios. Yo era otra. Estoy leyendo fragmentos del final. Pero lo bueno que tiene un libro fragmentario es que... No os desvelo nada y os desvelo al mismo tiempo mucho, ¿no? Porque este es uno de esos fragmentos que puede representarse por uno... Uno de esos libros que puede representarse por cualquiera de sus fragmentos, diría yo. O al menos eso me parece. Y el siguiente, que es el fragmento que me recordó al misterio, ¿no? Dice... Desciendo en la estación de Kawaguchiko y veo el Fuji en frente del andén. Un hombre salta del vagón. Se agacha y lo fotografía ansioso. Está extraño sin nubes. Es imponente por su soledad. No tiene montañas a la derecha ni a la izquierda. Solo, ocupando completamente el horizonte. La montaña que pintaría un niño. Perfecta. Suficientemente alta, pero nunca demasiado aguda ni hiriente. Y con nieve, las nubes empiezan a entrar por la izquierda. Y borran la cumbre. Diario de viaje, 13 de agosto de 2009. Por eso decía, ¿no? La poesía de este libro, cuando uno lee un fragmento descontextualizado, a lo mejor es difícil de aprender. Es evidente que está. Es evidente porque en todos los fragmentos hay siempre un destello, ¿no? Como aquí, por ejemplo, esa idea, ese apunte de que el Fuji, y además es totalmente cierto, es el monte que dibujaría un niño. Es la montaña que cuando tú le dices a un niño, nene, dibuja una montaña, te hace plan, plan, ¿no? El Fuji. Es el protagonista absoluto. Es el concepto de montaña, ¿no? Sí, sí. Y claro, es muy interesante porque, sin embargo, esas descripciones dejan a la imaginación. Es casi una de las primeras veces que aparece el Fuji en el libro al final. Y me pareció también una cosa muy acertada porque se parece a Japón. Uno, cualquiera que haya estado en Japón sabe que al Fuji hay que perseguirlo, porque esas nubes son el estado natural del Fuji. Yo subí a un volcán en Gora para ver el Fuji y no lo vi. Sí, estuve tres horas viendo una niebla densísima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quería preguntarle a Patricia, a raíz de estas consideraciones y de todo esto que estamos hablando, ¿cómo surge el proyecto de escribir este libro como se escribe este libro? Bueno, es decir, no el hecho de decir, voy a escribir un libro de viajes sobre Japón lineal, tal, sino hacerlo así, buscar esta estructura, estas ideas, estas formas, ¿no? Bueno, gracias por la lección magistral sobre Japón que has dado tan rápidamente y con palabras clave y poéticas. Y bueno, gracias a todos, a todas, a Alberti, a Candaya, que son unos cracks, bueno, y a todos por compartir esta tarde aquí, ¿no? Bueno, es una estructura muy pensada, muy meditada, muy larga y sí que tenía claro que no quería hacer un libro de viaje, no quería transliterar los cuadernos de viaje que tengo 22, 23, 24, porque ya pues eso me aburre, ¿no? Y quería hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces ha estado muy meditada. Quería que apareciera Japón poco a poco y la voz de una viajera que soy yo poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, cogí cuatro diarios de viaje que son los que quedan al final después de que uno se cae, otro me lo roban, en fin. Y son cuatro diarios de viaje de unas 450 páginas, bueno, manuscritas. Cogí esos diarios y los leí muchas, muchas, muchísimas veces y transcribí, diríamos, sintagmas, palabras clave, en a lo mejor cinco folios por los dos lados, que decía, me parece lo más interesante para contar, pero a veces era, ponía simplemente, Garza vuela, ¿no? Lonja de pescado de Tokio. Bueno, y puse esos sintagmas en esos folios y tenía algo, solo algo que yo quería luego volver sobre ello, ¿no? Dedicarle sobre todo el lenguaje que se merecían aquellas imágenes, ¿no? Y luego recordé que a la vuelta de mi primer viaje, en el 2009, yo había dado dos cursos de cultura japonesas y entonces todo aquello, todas aquellas lecturas, muchísimas lecturas y muy variadas, las tenía como resumidas en varios folios y saqué esos folios, ¿no? Y los volví a leer, y entonces me di cuenta de lo trabajado también que estaba aquello. Y bueno, y empecé con el primer fragmento, más o menos con el orden que tiene el libro, que eso era importante, ¿no? Que el orden no fuera un orden a posteriori, de esos mil cientos de fragmentos, y empecé con el primer fragmento. Y al acabar ese primer fragmento, daba voz inmediatamente, como si fuera un verso poético, ¿no? Surgía una imagen, una imagen que a lo mejor era la voz de Basho, ¿no? Con ese famoso verso de hacía el viaje perdiéndose y volverse a reencontrar. Entonces decía, ah, qué bueno, acabo de describir la lonja de Kioto y me ha venido este verso, ¿no? Y venga el verso. Y ese verso era el encuentro y la provocación del siguiente fragmento, que los tenía apoyados, que a lo mejor era una telaraña que cruzaba en Kyoshu, que cruzaba, bueno, pues la carretera. Y entonces ha ido un poco, pues eso, cómo se provoca y cómo un fragmento asola al otro, ¿no? Y luego sí que es verdad que cuando ya tenía mucho escrito, pues también dije, bueno, hay cosas que también tengo que hablar, ¿no? Como es el Japón más contemporáneo, como por ejemplo caracteres sociológicos de Japón, ¿no? Y pobreza y bueno, y cosas. Y a veces hay mucho contraste, pero también, ¿no? La afinidad, la poesía llama a ese contraste, ¿no? Alguien decía otro día como el koan, ¿no? Como ese también otro género que es el contraste. Y fue así. Y luego, sobre todo, digo, basta ya. Quiero dedicar tiempo, mucho tiempo al lenguaje. Quiero disfrutar, quiero parar, quiero escuchar los sintagmas, quiero elegir la palabra que yo quiero en aquel momento. Y eso ha sido un privilegio. Estar con una frase, como bien sabes, ¿no? Y cambiarla, quitarla, ponerla... Entonces, así ha ido surgiendo esa voz y al final ha quedado esa especie de coherencia fragmentaria japonesa. Claro. Es muy interesante porque ahora que estábamos hablando de las imágenes, estábamos hablando del método compositivo también, ¿no? Y a mí también me parece que el libro y esta estructura del libro, que por otro lado también me recuerda a una forma japonesa de ensayo que se llama Suihitsu, que normalmente es un ensayo, pero no un ensayo a la occidental, con una estructura muy sólida, sino que es un ensayo más bien divagativo, muy interesante, que va tocando y entrando y saliendo de los temas, ¿no? Me parece, como te decía, una estructura justa para con Japón, precisamente porque es uno de los lugares que más sigue sufriendo hoy en día los prejuicios del orientalismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Es decir, tendemos a hablar de Japón, pues eso, venga, vamos a hablar de la belleza del Sakura, del Fuji, vamos a hablar de las islas, del mar, de los pintores, de los poetas... Pero Japón es mucho más que eso. Y en ese intercalar datos sociológicos, temas de estadística, también tus preocupaciones políticas, ¿no? Como, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el hecho de viajar siendo mujer, los asesinatos que comentas en Ecuador, ¿no? Hay un continuo obligar al lector a salir de la comodidad del prejuicio. Muy bien. No sé qué te parece. No sé, que lo cuentas maravillosamente, me parece. Sí, es una de las cosas que yo creo que, bueno, que quería al escribir esta especie de ensayo libro de viaje diario personal, ¿no? Hay algo que me preocupa, que es verdad que su libro está lleno de elementos políticos también, y hay una cosa que me preocupa que es el estereotipo, los estereotipos, ¿no? Y sobre todo, como también una persona que escribe sobre un destino tiene que tener, bueno, una, diríamos, una responsabilidad frente a los estereotipos. ¿Cómo cuentas lo que tantas veces se ha contado, no? Entonces, había una serie de estereotipos que he reflexionado mucho. Por ejemplo, había que contar, yo tenía que hablar de una geisha. Hay que hablar de las geishas. Y hay que hablarlas, pues, como están en mis diarios, que es como hemos ido muchos de nosotros al barrio de Guión y hemos estado esperando a ver si había suerte y veíamos a una geisha, ¿no? Entonces, claro, pero escribir aquello que estaba en mi diario con la fecha exacta, eso directamente me hizo recordar la película de Mitsubishi, La calle de la vergüenza, que se titula, por cierto, en Japón, El país de los sueños, ¿no? Y esa película de cómo la prostitución termina, ¿no? En 1956, por orden de la ocupación americana, ¿no? Y de allí eso me llevó a la industria pornográfica y erótica importantísima de entretenimiento de Japón, ¿no? Entonces, bueno, digo, venga, ya he podido hablar de la geisha, ya he podido hablar de la geisha, ¿no? Y hay una serie de lugares comunes que he pensado mucho, Sakura. Bueno, Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo hablas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Dónde vas? ¿Qué describes? ¿Cómo hablas de los cerezos? Ah, vale, vale. Mi imaginario es el cerezo, pero no es el cerezo, es el almendro de Aragón. Bueno, pues habla, en fin. Entonces, ha habido una gran reflexión también sobre el estereotipo para que no quedara orientalizado. Claro. Y en ese sentido, además, es muy interesante porque el hecho de que continuamente se enuncie, naturalmente, pero... naturalmente, pero bien hecho, desde la subjetividad, ¿no? Sí. También es interesante porque, efectivamente, cuando uno lee mucho sobre Japón, bueno, sobre cualquier tema, ¿no? Pero cuando uno lee lo suficiente sobre Japón como para ya darse cuenta de quién está reproduciendo un lenguaje calcado o quién está simplemente vomitando estereotipos y tal, es muy evidente, ¿no? Y, sin embargo, aquí no hay nada de eso, sino que esa organicidad, ese, de pronto, pequeño volantazo, que no es un volantazo en el mal de los sentidos, sino, de pronto, el virar hacia acá, y ahora voy a hablar de este tema porque es interesante este tema y viene a cuento, está muy bien traído. Y, además, eres capaz de trenzar los temas de tal manera que pueden volver a aparecer más adelante y desaparecer cuando hace falta, ¿no? En ese sentido, eran temas, por ejemplo, pienso en el tema de las mujeres asesinadas en Ecuador y del viaje, ¿no? Que, además, la primera vez que se menciona, se menciona corrigiendo el titular, ¿no? Dos mujeres mueren mientras viajaban solas, eran dos, pero estaban solas porque eran mujeres, no había hombres, es decir, en Ecuador, ¿no? Eso también surge orgánicamente, también surge, claro, debe surgir un proceso de recopilación de toda esa materia, ¿no? De todo ese material, o... Sí, es un poco, provoca, ¿no? Es cuando, como yo reproducía esas frases de los diarios de viaje, que, claro, te lo sabes de memoria, entonces, yo tengo un momento que viajo por un país absolutamente seguro, en principio, como es Japón, con una enorme comodidad, con la comodidad que se viaja en Japón, y, de pronto, alguien me pregunta, en inglés, si no sé dónde pregunta, ¿sola? ¿Dos meses sola viajando en Japón, no? Entonces, eso lo tengo recogido yo en un diario de viaje de alguien que se sorprende, yo me sorprendo que alguien me diga eso de Japón, ¿no? Entonces, eso lo pongo en la escritura del libro, y de ese dos... Viajar sola en Japón, inmediatamente me viene, me provoca, me acuerdo, de las dos viajeras que son asesinadas, que hay que nombrarlas, ¿no? María José Coní y Marina Menegazzo, que son asesinadas, dos viajeras argentinas en Ecuador, y todo lo que surge de ellas, ¿no? De todo lo que surge en la prensa en contra de, bueno, no iban solas, ¿no? Entonces, ellas surgieron, y entonces digo, ostras, en fin, hay que hablar de ellas. Más allá encuentran una carta estupenda, que la reproducimos en el libro, ¿no? Conseguimos el permiso de la estudianta, que escribe en primera persona cómo se sienten esas dos mujeres cuando están siendo asesinadas por viajar solas, ¿no? Entonces, no está pensado, o sea, está visionado, visto, provocado por esa sorpresa de yo que viajo sola, y así es como ha ido surgiendo ese libro. Y luego, por decirlo de alguna manera, con la libertad de, vale, esto surge, es irracional, pero lo provoca esto, Pati, tienes que ser fiel a lo irracional, porque lo irracional tiene una razón poderosísima de aparecer, ¿no? Y lo ha ido integrando, ¿no? O sea, que esa es un poco la razón, no está pensado, pero hay que hablar de esas mujeres que viajan solas. Claro, claro, vas trabajando. Sí. El libro es, en ese sentido, como digo, muy interesante. No sé si, porque a lo mejor también sería interesante que alguien hiciera una pregunta, si la quieren. Ah, claro, claro. No se oye. No se oye. No se oye, no hay preguntas. Entonces, en la firma, ya luego después preguntamos, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, pues continuamos. No sé cómo vamos de tiempo. Diez, cinco minutos más. Vale, estupendo. Es que hablo muchísimo. No, no, no. No me cuesta. Estupendo. Bueno, pues, una de las preguntas, ¿no? Que yo me hacía también, precisamente pensando en hablar de la poesía, que en el libro no es, es cómo se escribe poesía, ¿no? Porque es una pregunta que yo, que se supone que escribo poesía, y que me la he hecho muchas veces y siempre le he dado una respuesta diferente, porque la respuesta siempre tiene que ver con cómo la estoy escribiendo en el momento en el que la estoy escribiendo, ¿no? Esta cosa que nos pasa con los escritores, ¿no? Pero tú antes has hablado de la imagen. Sí, la imagen. Y es una cosa interesante, ¿verdad? Porque en esa irracionalidad que tú comentabas también está el surgimiento de la imagen. No quiero hablar de la tan gastada imagen de la inspiración poética, pero es verdad que hay una imagen que se impone. Sí. Y de pronto surge y necesita escribirse, ¿no? ¿Cómo has vivido tú eso un poco? Sí, pues, cómo decirte, como con felicidad, ¿no? Estás ahí en casa escribiendo y puedes ser fiel a esas imágenes. Creo en las imágenes, me interesan las imágenes, lo he dicho, en la creación de atmósferas y sobre todo en que una imagen se recuerda. Entonces se puede memorizar gracias a una imagen, lo que significa que los lectores van a poder recordar quizás alguna frase gracias a esa imagen que se construye. Me gustan y creo en ellas, ¿no? Y dicen los psicoanalistas que el corazón recuerda y piensa, es a través de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, el tema no es construir imágenes, ¿no? Que al fin y al cabo las imágenes es dar forma a aquello que no tiene forma, ¿no? El tema no es construirlas, sino el verdadero problema de las imágenes es retenerlas, ¿no? Porque todos vemos imágenes y estás escribiendo y a mí aparece una imagen, ¿no? Esa imagen la consigues retener y la describes, ¿no? Es un poco, diría alguien, un poco loco, pero se trata de una retención de imágenes. Y yo creo en ellas porque por eso me gusta a mí mucho, sobre todo la narrativa japonesa de los años 50, 60, 70, ¿no? En fin, hablo mucho de Kababatá, ¿no? Pero esos autores que no cuentan que están los silencios, las elipsis, sin embargo, dejas el libro y tu memoria se ha quedado golpeada por una sensibilidad y estás recordando simplemente ese sentido que te está provocando y esa emoción a lo mejor tres días. Y no te lo ha contado en Kioto, ni te lo ha contado, entonces, bueno, eso me gusta y eso me interesa. No es que lo quisiera plasmar, pero sí que quería trabajar sobre los colores, los sabores, ¿no? Es un libro, dicen, muy sensual, bueno, en fin, esas cosas quería hacerlo con el libro, ¿no? O sea, que así vivo yo las imágenes, pero para mí es importantísimo. De hecho, yo creo que una narración se puede construir con diez imágenes, que nos dejan de ser diez impresiones y diez escenas también, ¿no? Y a partir de ahí a imaginar, ¿no? También yo creo que es interesante, ¿no? Y creo que también es una de las virtudes de este libro. Las imágenes son caprichosas y a veces todas quieren atención, ¿no? Sí, qué bonita. Y muchas veces una de las tareas que uno tiene al escribir es rechazar algunas, muchas de ellas, de hecho, ¿no? Y en Japón, que es un país de imágenes, yo recuerdo ir andando por Japón, ¿no? Y uno va andando por Shibuya y está continuamente avasallado por las luces, las imágenes, los focos, pero incluso la naturaleza también, ¿no? Porque uno quiere mirar y quiere verlo todo, ¿no? ¿Cómo has determinado lo que no entraba en el libro? Porque eso es interesante también, ¿no? De hecho, hay una parte en la que lo dicen, ¿no vas a hablar de Bartes, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sí. De Roland Barthes. Sí. Y le digo, ¿y por qué no hablas del imperio de los signos, no? Hay una voz que dice, ¿por qué no? ¿No has hablado? ¿No has hablado? Pues no, no he hablado. ¿Cómo vas a hablar de él, no? De ese libro que todos lo hemos leído, lo queremos, pero precisamente por eso no voy a hablar de él, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Cómo he rechazado y he rechazado, no? Y también de todo eso que sigue habiendo en los cuadernos de viaje. Pues no sé, supongo que sin pensarlo demasiado, que eliges lo que te parece que puede ser diferente. Que es diferente, por supuesto, para mí, también para los lectores, pero para mí, ¿no? Aquello que por lo que te sentiste golpeado, colpito que dicen los italianos, cuando viajas, ¿no? Y entonces una de las cosas que te sientes permanentemente golpeado y golpeada en Japón es, lo repito muchas veces, es ese encuadre, ese enmarque de la naturaleza, esa manera en la que todo está construido, muchas cosas está construido para, bueno, pues para crear un recuerdo, un placer, una memoria, para crear, bueno, para crear sobre todo placer, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, pues también tenía que reproducirlo en el libro como describiendo, ¿no? Pero intentando ya que la voz de una desapareciera y simplemente dejar paso a, bueno, a ese enmarque del templo sintoísta, ¿no? Y cómo está ahí trazado, porque, bueno, porque han querido que estén así cortados las agujas de los pinos. Y han querido que salga así el cedro, ¿no? Y han querido y han construido esa imagen para, bueno, para meditar, para gozar, para disfrutar. Y cuando viajas a Japón, finalmente crees que te estás dando cuenta de que eso no está dejado al azar, ¿no? Entonces esa diferencia era un poco con lo que he jugado y con lo que he dejado muchas cosas, ¿eh? Bueno, trabajando un poco la diferencia. Y luego, sobre todo, intentando, ojalá, opinar lo menos posible, ¿no? Porque el género libro de viajes es un género que durante siglos se ha visto, ha funcionado a través de la opinión. El viajero es alguien que opina, que valoriza, que infravaloriza, que proyecta, que compara y haría. Yo haría, esto es como Londres, pero, ¿no? Y entonces hay una valorización constante, un colonialismo, una mirada imperialista. Y eso, digo, esa impostura, bueno, eso había que dejarlo. Y entonces, simplemente había que dejar paso a la acción, al detalle, a Japón, ¿no? Y dejar de hablar de mi opinión sobre lo que veo y sobre lo que leo, ¿no? Un poco. Bueno, pues estupendo. Yo creo que ya vamos bien de tiempo. Así que, bueno, nada, yo ahora dejo a Patricia que se despida con tranquilidad. Pero bueno, daros también las gracias, por supuesto, a todas las que habéis venido hoy y animaros a comprar muchos libros, que estamos en una librería, por favor. ¿El título del libro? Sí, el título del libro, Cuadernos, yo no lo llevo, Cuadernos perdidos de Japón. Ah, que hable del título. Claro. Claro, perdona, yo también, sí, que además, sí, Cuadernos perdidos de Japón. Bueno, este título prácticamente se lo debo, hemos hablado mucho con Candaya, con los cinco, los seis Candayos, ¿no? Porque pertenece prácticamente a uno de los primeros fragmentos del libro en el que cuento cómo se me pierden varios cuadernos de Japón, ¿no? Entonces, hablo de mi segundo viaje a Japón, cómo me olvido, desgraciadamente, en la máquina de los tickets de la estación de Shibuya, la gran estación de metro. Dejo un cuaderno negro encima mientras extraigo el ticket y lo dejo allí y lo pierdo. Vuelvo a la hora, eso que dicen que todo se encuentra, en Japón y la oficina de objetos perdidos y tal, y ese cuaderno desaparece y no lo encuentro. Cuento allí lo que explicaba allí, como por ejemplo, me había casado el día anterior y hablaba de mi boda y, bueno, hablaba de varias cosas yo creo que importantes. Lo pierdo. Otro se me cae, se me cae, tú has hablado antes, se me cae descendiendo de la isla de Miyajima. Se me cae al río, pero lo recojo y además le tengo que hacer una foto porque está todo, tiene marcas de agua, ¿no? Se me cae, lo recojo y continúa. Y otro, y otro cuaderno, se lo quedó una expareja, se lo quedó, se lo llevó, por supuesto, tras la ruptura. Y termino ese fragmento diciendo que en el cuaderno que yo creo, casi seguro, que se lo quedó mi expareja, había escrito un poema a las tres horas de la muerte de mi padre. Entonces, bueno, cuadernos perdidos de Japón. Están los encontrados, pero en ese libro también hay pérdidas, hay bastantes pérdidas. Y bueno, ya hay pérdidas muy físicas y que aparecían también en mis cuadernos de viaje, que un día dejan de ser personales, se mezcla todo y bueno, pues está también la pérdida. Mientras yo voy transitando con mi cuerpo físico de mujer por Japón, el cuerpo de mi madre físico que me ha enseñado a moverme, a hacer yoga y muchas cosas, pues está desmembrándose de otra manera. Y hay un paralelismo muy, muy físico de esos dos cuerpos allí, ¿no? O sea que hay muchas pérdidas en ese cuaderno de Japón. Hay una pregunta que nos hace, que hace uno de los amigos que está aquí a través de la ventana, así viendo, nos dice, ¿por qué has decidido usar un COI en la portada? Vale, vale. Bueno, la portada tiene una historia también muy bonita. Yo le pido a mi amiga Olga Subirós, excelente arquitecta del pabellón de Venecia, ahora de arquitectura, bueno, me ha comisariado ella, y le pido si querría leer el manuscrito y pensar en alguna imagen o algo, ¿no? Lo lee dos veces y entonces envía, me parece que nos envió 33 dibujos, en fin, que fue difícil elegirlos, ¿no? Después de mucho elegimos este y cada uno de los dibujos, que es bellísimo, tiene un sintagma de lo que a ella le había provocado la lectura, ¿no? Y este sintagma, ay, perdón, este que elegimos, ¿no? Jugando con los dos colores y tal, este lo titula Carpa Coito de COI, fecundación. Es el título que le pone Olga y, bueno, hay un fragmento de esa COI, de esa carpa, o igual más de uno en el que hablo también de las carpas, que es verdad que es el símbolo de la perseverancia, no sé si yo soy muy perseverante, pero creo que sí, pero por allí va esa portada y ese elegir esa carpa, ese COI, aquí, ¿no? Que no sé por qué, sí que también sé por qué Olga habla de coito, ¿no? Que bueno, que es la penetración de la carpa en este sol naciente, pero bueno, algún coito hay en el libro también, ¿no? Entonces, bueno, por allí va, pero creo que Olga tendría que hablar de esas cubiertas, de esas portadas, ella y hablar de todo lo que le sugieren. De esas posibles portadas. Exacto, de esas posibles portadas. Muchísimas gracias, Patricia Martí y Juan. Un placerísimo. Un gusto, desde luego, escuchar y hablar. Lo importante es leer, esto nos ha animado a todos a encontrar estos cuadernos y todas estas imágenes y sensaciones de una escritora sensible, sensitiva, inteligente, delicada y nada más. Patricia, muchísimas gracias a sus pases. Ya sabes que la librería Alberti es tu casa y ha sido una delicia, incluso durante la pandemia y durante el confinamiento, pues hemos podido seguir manteniendo el contacto a través de Instagram, de las redes, con toda la gente que forma parte de tu lectores de viajes contigo y ha sido una goza ver la capacidad que tienes adaptativa y la alegría siempre y el entusiasmo para compartir todo lo que sabes y todo lo que lees y todas tus dudas con la gente. Gracias a todos, a Candaya, a vosotros, a vosotros, a ti, Juan. Y nada, que leamos mucho y sigamos encontrándonos maravillosamente aquí, semipresencial en las redes, o sea, viva la lectura y el viaje y todo. Gracias. Muchas gracias a ti. Muy bonito, muy bonito. Sí, el micro me lo dejáis ahí, por favor. Gracias.